The Walking Dead oficialmente ha terminado anoche con una escena final que nos deja muchas preguntas Rick Grimes y Michonne regresaron y en este video voy a analizar esta escena para ver que podemos deducir todo esto Como todos saben Rick fue llevado por un helicóptero en la temporada 9 Dicho helicóptero pertenece a una comunidad de más de 200 mil habitantes La cual se llama la República Cívica y se encuentra ubicada en Filadelfia Y es aquí donde les recomiendo verse el video de explicación sobre esta comunidad Que subí hace algunos días para saber absolutamente todos los detalles sobre esos nuevos antagonistas Pero para resumirles lo más importante es que su plan es reconstruir la civilización después del apocalipsis zombie Esto lo llevan a cabo de diferentes maneras Por ejemplo tienen un laboratorio de investigación para poder retrasar o evitar la reanimación luego de morir Y también hay como que puestos de descontaminación dedicados exclusivamente a atraer caminantes y rematarlos de diferentes maneras Por la escena de Rick ya podrán intuir que son antagonistas pero la cosa va mucho más allá La República Cívica intercambiaba a personas mordidas por suministros y es por esto que Yadis trató de hacer que mueran a Rick, Negan y Gabriel Bien ahora si hablando de la escena Empezamos con dos cartas una escrita por Rick y otra por Michonne Ambas están siendo leídas simultáneamente mientras estos personajes acampan La última vez que hemos visto a Michonne ella encontró un barco donde estaban las botas de Rick y un dibujo de ella y Judith en un iPhone Es aquí donde se dio cuenta que Rick no murió en la explosión del puente sino que fue llevado por alguien y terminó en este barco Y es aquí donde Michonne se comunica con Judith y le dice que empezará a buscar a Rick Este episodio el cual es el número 13 de la temporada 9 termina con Michonne encontrándose con un grupo enorme de gente que parece nómada Es por esto que en los primeros momentos de la carta ella dice que ha intentado contactar con Judith y su hermano Pero sabe que no puede porque está demasiado lejos Luego su mensaje es en resumen en que todos estamos conectados por nuestros seres queridos a través del amor Y a ver gente yo sé que siempre criticamos a Scott Gimple y esto es 100% diálogos de Gimple con significado profundo y todo esto Pero aquí nos sacan una sonrisa porque nos traen nostalgia así que felicidades a Scott Gimple por hacer un diálogo de esta manera sin que dé vergüenza ajena Por su parte la carta de Rick dice que siempre piensa en la gente que perdió y como ellos lo han convertido en el hombre que es ahora Además de algo muy extraño y es la frase Todas nuestras vidas se vuelven una sola Estamos juntos piezas de un todo que sigue avanzando por lo que nos damos mutuamente Una vida imparable tú me lo mostraste tú me lo diste No sé ustedes pero a mí esto me recuerda al relato El Huevo de Egg de Andy Weir Que si no lo han leído lo recomiendo dejaré una parte por aquí en pantalla para que les interese Toda esta parte filosófica creo que está bien puesta aquí Y solo espero que en el spin-off en sí no abusen demasiado de esto Debería ser un pequeño detalle encima del pastel en vez de toda la historia Ya que eso fue lo que hizo mal la temporada 7 y 8 Podemos ver a Rick sentado frente a una fogata y se encuentra descalzo por algún motivo Supongo que para que no sigan las huellas que va dejando sus botas Coloca su carta dentro de una botella Ella pone sus botas y el iPhone en su cartera y se prepara a irse cuando de repente suena un helicóptero Rick al darse cuenta lanza su cartera a la proa del barco y la botella hacia el mar Una voz desde el helicóptero le dice Consignatario Grimes se le ha encontrado y se le ordena entregarse La palabra consignatario en inglés significa un trabajador que se encarga del papeleo En los lugares de envíos de documentos o mercancías como los puertos Esta voz también le dice Ya sabes lo que él te dijo No hay escape para los vivos Y esta escena termina con Rick sonriendo Bien la clave para entender esto se encuentra en la vestimenta de Rick curiosamente Esta casaca que está usando es la misma que Silas usó en World Beyond Que yo sé que probablemente no la han visto pero le resumo Ese personaje trabajaba en un centro de descontaminación Su jefe en esta serie le dijo que hay otros centros de descontaminación Que son más grandes que ese Y la coincidencia no termina aquí En estos centros se usan unas armas especializadas para acabar con caminantes Y es la misma que Rick está usando en esta escena Entonces podemos deducir lo siguiente Rick trabajó como un peón para la república cívica en estos centros de descontaminación Trató de escapar que es lo que estamos viendo en esta escena Se acercó al río para lanzar su mensaje en una botella Y es aquí donde es encontrado y atrapado de nuevo Lanza su cartera a un barco abandonado que se encontraba aquí Y es nuevamente llevado por la república cívica Este barco eventualmente terminaría cerca a la isla donde se encontraba Virgil Él sacaría las cosas útiles como por ejemplo las botas y las armas Y las guardaría dentro de un almacén Luego Michonne llega a este lugar Encuentra las botas junto con el iPhone Y se aventura a buscar a Rick Esto quiere decir que esta escena debería estar como unos años o meses Antes de que Michonne encuentre las botas Obviamente no hay ninguna confirmación de cuándo se puede tratar Pero calculando más o menos ese es el tiempo Hasta ahora hemos pensado que Rick debe ser alguien importante para la república cívica Porque ya dicen World Beyond lo dio a entender de esa manera Quizás luego de este suceso Rick se dio cuenta que no puede escapar Y es por eso que decidió seguir trabajando con ellos No lo sé Lo importante es que al menos esto responde la pregunta ¿Por qué Rick aún no ha regresado? Y bueno, porque no puede Ya lo intentó y lo capturaron de nuevo Ahora iremos a la parte de la escena que corresponde a Michonne Donde la vemos con una armadura también frente a una fogata Tiene las botas de Rick y el iPhone Así que supongo que debe ser como unos meses Después del episodio donde se fue Que fue el número 13 de la temporada 10 Empaca sus cosas Se monta en su caballo Y se dirige hacia un grupo enorme de sobrevivientes Similar a su última aparición Y digo que son sobrevivientes Porque no tendría sentido que cargue hace una hora de caminantes Porque moriría, ¿no? Pero bueno La estética de la armadura de Michonne me encanta Y es tanto así que hasta el caballo tiene armadura Y lo más seguro es que veamos más de este grupo En el spin-off de Rick y Michonne Y para ser honestos Esta escena me ha vendido completamente la idea de esta serie Tiene el potencial para ver paralelamente a estos personajes Rick con la CRM Que siempre es interesante Entre más sabemos más queremos saber Y Michonne con este grupo que parece en nómadas Y cuya estética me encanta En fin gente, espero que les haya gustado este video Si es así por favor no olviden dejar un me gusta Ya saben que eso me quitaría muchísimo Y pueden comentarme su opinión sobre esta teoría ¿Qué es lo que opinan? Lo siento porque el primer video después del capítulo no sea la review Pero es que tratando de hacer la review Me di cuenta que no puedo hablar de la review del capítulo número 24 Sin pasarme media hora hablando del tema de Rick Así que lo que todos ustedes quieren saber inmediatamente es ¿Qué es esta escena? ¿Cuál es el contexto? Así que este video va primero para darles el contexto Y de esa manera poder hablar en la review del capítulo número 24 De lo que es la historia en sí Que es el tema del Commonwealth Lo que me gusta de esta escena Es que cumple su función de publicitar el spin-off Lo cual está muy bien Porque a día de hoy tengo gente que me pregunta ¿Qué pasará después de The Walking Dead? Que acaban de ver eso de aquí Y quieren saber qué viene luego Y bueno, les doy la noticia Vendrá un spin-off de Rick y Michonne Que se va a estrenar probablemente el próximo año en octubre En fin, un saludo a Carlos Flores Aitor Durán López SM Gutierritos E Ivo Urbano Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver más videos de The Walking Dead en español Aquí chicos Y que tengan un buen día Adiós ¡Gracias!